Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Los seis atletas que siguen en Hexatron All Star están muy presionados y eso podría ocasionar peleas previo a la gran final del domingo 1 de mayo. Y es que en el próximo episodio veremos una discusión entre Coque y Eliud. En el avance que se transmitió en Azteca se puede ver que el hechiceo del aire reclamó a Black Panther que no le dio la oportunidad de tirar. Y es que esta noche los azules y los rojos se enfrentaron en el circuito de parkour y en la estación final. Tendrán que lanzar bolsas de arena para derribar cinco cubos. Así es, cinco. Los fans del Conjusto Celeste criticaron al piragüista Veracruzano, quien de forma prepotente dijo que no estaba dispuesto a regalar sus puntos. No me dejaste tirar, güey, dijo Coque Guerrero. Si quieres que lo regalo, el punto, respondió Eliud Pulido. Y es que esta semana ya no habrá competencias por equipos. Los atletas juegan de forma individual. Pues solo dos llegarán a la gran final y solo uno regresará a casa con dos millones. Coque cree que esta semana va a ser muy difícil. Eliud piensa lo mismo. Pero no se hará por vencido. Bienvenidos al mar abierto. Ya estamos en aguas turbias. El domingo pasado vimos la eliminación de Javi, lo que equilibró la balanza, pues ya solo quedan tres atletas por equipo. Los azules tienen a Evelyn, Coque y David. Los rojos, Mati, Eliud y Pato. Y es que de acuerdo con las cuentas de spoilers, Pato será el próximo eliminado. Así es, el eliminado de este domingo. ¿Ustedes qué opinan? Haz tequila nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal.